Bienvenidos a un nuevo video donde estamos probando la computadora gamer de Lenovo, la Y700 En esta ocasión nos encontramos jugando Fortnite, de hecho estamos jugando ahorita con gráficas al máximo Que está todo en épico y los FPS también los tenemos ilimitados La idea es que vean hasta que FPS llega, ahorita lo tenemos arriba de 90 Mientras se mantenga arriba de 60 FPS está genial, pero si tú tienes un monitor con mayor Hz Pues obviamente se puede configurar las gráficas y alcances el tope necesario Y pues si es importante mantener buenos FPS en este estilo de juego para poder sobrevivir Ya que la reacción y la fluidez con la que se mueve la imagen es muy importante Si te llegan a atacar por detrás o por un lado, dependes mucho de que tan fluido estás jugando Ahorita vamos a hacer la prueba de movimiento, vemos que va bastante fluido A la hora de girar alcanzas a voltear a tiempo hacia atrás Ya sea que quieras construir o simplemente atacar a tu enemigo directamente Eso te va a ayudar bastante PUBG es el otro juego que vamos a probar en la Lenovo Y700 Es un juego un poco más pesado que Fortnite Pero aún así se puede configurar de forma que uno pueda disfrutarlo con muy buenas gráficas Y con buenos FPS, de hecho nosotros personalizamos las gráficas y tenemos los valores en alto y en ultra Nos corre bastante bien Es importante también igual que Fortnite que tengas muy buenos FPS si se mantenga así es posible arriba de 60 FPS Para que no se congele para nada la imagen a la hora de querer voltear o estar en combate De hecho aquí vamos a hacer la prueba de movimiento Vemos que se ve bastante fluido cuando nos movemos de un lado a otro Para que si el enemigo viene por detrás alcancemos a voltear de una forma más rápida Esta computadora trae una 1070 de Nvidia y 7 de séptima generación y 8 de RAM Pero si le quieres aumentar la velocidad de nuestra página de Digital Life tenemos varios paquetes Para que puedas agregar RAM, SSD y también hay un paquete completo que incluye un monitor Si hay otro juego que quisieras ver que probemos en esta computadora déjalo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video